Estimado contribuyente, la segunda cuota del vencimiento del impuesto predial o autoalúo, impuesto vehicular y hábitos municipales, es el jueves 31 de mayo. Recuérdalo bien, jueves 31 de mayo, porque con tus impuestos aseguramos un mejor futuro para ICA, con más obras y mejores niveles de vida. ¡Evita moras e intereses! ¡Cumple con tus obligaciones tributarias! El SATICA también te informa que puedes acogerte al beneficio no tributario de papeletas de tránsito y a la amnistía del impuesto predial, impuesto vehicular y hábitos municipales. SATICA, 15 años a tu servicio. Los esperamos en la calle Madreselva, L8, San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!